Hay veces que uno mismo no se guarda Hay veces que tus sueños van en manos que un lamento Hay veces que la vida no te cuida con respeto Y en una de esas veces está mi vida Que hoy de punto Dicen que el alma con los ojos habla Y de eso yo puedo dar lesiones Que desde niño me clavan sus miradas Como puñales, hembra y balones Mirada fría de ojos que acusa Mirada amnesia que no me comprende Ojo asesino que mira y apunta Mirada ciega que ven y no siente Y por mirarme a la cara Y no mirar para otro lado Aquellos que tanto miraban Me dieron como un brillo atrado Y por mirarme a la cara Cuando sus ojos me clavaron Aquellos que tanto miraban Buen a la boca me llamaron Buen a la boca me llamaron Alguien camina por la vida Es un camino a breve pelea Son caminantes de la historia Que tira, cura y marcará Yo soy el que le soportó la olvidación Que enamoraría los poderes y el perdón Al que llamaban hijo puta maripón Que abierta vino con mi sangre y mi dolor Pues si les traigo mi corazón